Sabor y tradición son dos de las palabras que van a definir muy bien el siguiente reportaje. Hoy me he venido hasta la flor de levante. Aquí nos van a enseñar cómo se realiza un helado totalmente artesanal. Y es que son ya muchísimos los años que esta empresa lleva al servicio de los cordobeses. Bueno, la historia es un poquito larga. Esta aventura la comenzó mi bisabuelo, mi bisabuelo Antonio. Y hasta el día de hoy, que ya somos la cuarta generación al frente de la heladería, pues eran gente de allí, de la parte de Alicante, de la parte de Valencia, que tuvieron que inventarse algo para poder vivir en verano, puesto que a ellos su fuerte era el turrón. La mayoría eran fabricantes de turrón y el turrón solamente era un periodo de tiempo en invierno muy cortito. En verano no tenían nada que hacer. Como manejaban bien el azúcar, manejaban bien ese tipo de productos, pues dijeron, pues vamos a intentar, vamos a aprender a hacer helado. Y empezaron a emigrar familias y familias de la parte de Gijona hacia diferentes puntos de la geografía de España, incluso fuera de España. Y bueno, mi bisabuelo pues acabó aquí en Córdoba. Y aquí estamos. Efectivamente, al principio se vendían en carritos de helado. Teníamos una fábrica muy pequeñita en la que se fabricaba el helado y rápidamente en esos carritos se tenía que vender el helado porque se derretía. Esos carritos iban con sal y con hielo. Entonces, pues duraba el helado lo que duraba la salmuera. Entonces tenían que venderlo y rápidamente volver a la fábrica, cargar y otra vez irse a su punto, a su puesto de venta. Pues gracias, afortunadamente, pues sí, la verdad que se ve que estamos haciendo las cosas bien y desde entonces pues la gente de Córdoba pues tiene confianza en nosotros desde entonces y les gusta mucho helado, les gusta nuestro helado, afortunadamente. Bueno, básicamente se utilizan productos naturales, de muchísima calidad. Son helados que no llevan ningún tipo de conservante. Por ejemplo, los líquidos que nosotros llamamos los líquidos, llámese la horchata, la leche, la granizada, pues al no llevar ningún tipo de conservante, eso se tiene que vender en tres, cuatro días máximo. Si no se vende lo tenemos que desechar, lo tenemos que tirar. En eso se ve si es un producto artesanal y de calidad. Tenemos fábrica propia, está en redes católicos y bueno, pues se utiliza, utilizamos leche, nosotros utilizamos leche fresca y el helado se puede hacer de cualquier sabor. Nosotros, pues, si el sabor, por ejemplo, tiene algún tipo de alcohol, tenemos que reducirlo primero, evaporar ese alcohol, porque el alcohol no cuaja. Entonces, pues, por ejemplo, el helado de Málaga con pasa necesita otro tipo de temperatura, necesita otro tipo de elaboración. El helado lo hace una máquina. Bueno, ya hoy en día ya no se cuaja a pala como lo hacía mi bisabuelo. Ahora, pues, afortunadamente, es echarle los ingredientes a la máquina y la mantecadora, porque se llama una mantecadora, es la que te lo va a fabricar. Bueno, aproximadamente unos 40-45 minutos. Salen, por 8-40, aproximadamente unos 40 o 50 litros de helado de cada bomba de líquido que echamos a la máquina. Bueno, tenemos unos arcones de frío, de congelación. El helado, pues, suele estar a unos, aproximadamente, unos menos 30 grados de mantenimiento. Y luego pasa a los arcones que tenemos aquí en la barra, que los bajamos de temperatura a unos 18, unos 15, entre 15 y 18 grados, básicamente, para poder manejarlo, porque a esa temperatura, menos 30, sería imposible coger una cuchara de helado o una paletada de helado. Bueno, aproximadamente tenemos unos 34 sabores, de muy variados, de todo tipo. Sabores para más refrescantes, más dulces, también con diferentes temperaturas. Tenemos unos semifríos, como la trufa o como el helado de crocanti, que es uno de los helados nuevos que hemos hecho este año. Está teniendo mucha aceptación. Y también hemos hecho este año un helado nuevo de chocolate negro. Le hemos llamado chocolate negro. Es una especie de chocolate más puro, con un sabor así, un toque más amargo, con unas pepitas de chocolate también. Y, además, lo hemos hecho para la gente que es intolerante a la lactosa, que no puede tomar leche. Poco a poco intentamos meter más... Tenemos un espacio reducido. Tenemos un espacio que, para poner un sabor, tenemos que quitar otro. Por supuesto, pensamos siempre en ese tipo de personas que tienen algún problema, ya sea de diabetes, de celíaco, intolerante a la lactosa. No tenemos muchos sabores, repito, por el tema de espacio, pero siempre intentamos también poder ayudar y agradar y refrescar a ese tipo de clientela. Bueno, pues tenemos todo lo que se puede tener en una heladería, desde tartas heladas, fabricamos batidos con nuestros helados, batidos con leche que hacemos nosotros, con leche que preparamos nosotros. También, incluso, tenemos varios tipos de café. Preparamos varios tipos de café, desde el café irlandés, café ruso, café vienés. Y también tenemos, pues, todo lo que es bebida, tipo de combinado. Whisky, ginebras, siempre los clásicos. La gente, al final, repite lo clásico. Turrón, trufa, tutti frutti, mala compasa. Turrón, trufa, básicamente esos son los sabores que más le gusta a la gente. Sí, antiguamente, antiguamente éramos más de corte, por ejemplo, éramos más de corte. Pasamos a barquillo y ahora creo que casi más de tarrina. Ahora nos gusta consumir el helado en tarrina, ir paseando o sentado en la terraza. Bueno, pues, no sabemos. Yo, lo que me gustaría es que perdurara en el tiempo. Yo ya tengo también un hijo y, bueno, no me disgustaría que siguiera mis pasos. ¡Gracias!